¿Qué es el cartel de las estructuras criminales que delinquen? 28 de ellos cabecillas de las diferentes estructuras, 154 coordinadores. Por los cabecillas se van a ofrecer hasta 50 millones, por los coordinadores hasta 20 millones. ¿A qué obedece este cartel de 180 delincuentes? Pues nosotros tenemos un centro unificado donde tenemos un inventario criminal y allí priorizamos qué delincuentes o qué estructuras criminales les vamos a realizar operaciones. Las recompensas nos han dado un muy buen resultado, no solamente con la captura de estos integrantes por diferentes delitos, sino también ustedes se han dado cuenta que en el transcurso del año ya hemos tenido una reducción muy importante de homicidios que también obedece a otra estrategia de ofrecer dinero o recompensa por estos criminales. Y en ese sentido queremos seguir fortaleciendo las estrategias y contar con la ayuda de los ciudadanos que ha sido muy importante para poder priorizar y sacar de nuevo este cartel de los más buscados.